Podcast Yankees, hoy que gusto saludarlos, lo prometido es deuda, Víctor González con nosotros. Víctor, primero que nada, las expectativas de tu llegada a los Yankees de Nueva York, ¿es más de lo que imaginabas estos campos de entrenamiento? Bueno, gracias a Dios me han tratado muy bien aquí en este equipo de los Yankees. La verdad que me he sentido muy bien en estos campos de entrenamiento, y eso para mí es motivante, venir aquí a una nueva organización y que son como los Yankees, yo creo que eso motiva más, poder salir día a día y trabajar para estar listo en esta temporada. Víctor, Aaron Boone ha dicho en conferencias de prensa, con la gente, con los periodistas, que eres el brazo surto, confiable, háblame de esa responsabilidad de llegar al equipo de los Yankees y ya tener ese cargo. Bueno, como siempre lo he dicho, yo siempre estoy disponible en cualquier momento, en cualquier situación del juego, siempre voy a estar preparado en ese bullpen para cuando mencione mi nombre y poder salir y competir cada juego en cada momento que ellos decían. Y pues es algo que me motiva a seguir trabajando duro para poder llegar y con motivo a hacer trabajo día a día. Víctor, ex figuras del equipo como Andy Pérez, hemos visto que él está prácticamente con ustedes. ¿Algún consejo que hayas recibido por parte de él? Bueno, lo he saludado nada más, pues es mi jugador favorito. Entonces, con tan solo verlo aquí, que venga y con tan solo que nos esté viendo en las prácticas de Picheo, un bullpeno en cada juego, eso para mí me motiva a saber que él te está viendo. Entonces, como te digo, es mi jugador favorito y con tan solo verlo y estrecharle la mano es una motivación para mí. Oye, Víctor, ¿qué tan importante es la familia latina con los jugadores? Entonces, vemos que tienes una buena relación con Jonathan Luay Siga. Luay Siga precisamente era su mejor amigo Luis César cuando era parte de los Yankees. Se iba bien con los nicaragüenses y los mexicanos. Bueno, me llevo muy bien con él, la verdad. Me ha tratado muy bien, siempre está hablando, saludando. Entonces, es algo que, como siempre he dicho en cada entrevista, me siento como que si tengo años aquí, todo el mundo me trata muy bien, no nada más él. Entonces, tener a él, a Santana también ahí, hay otros venezolanos aquí, hay demasiado venezolanos, Juan Soto, toda esa gente. Entonces, da motivación salir día a día a trabajar. Por último, hablando específicamente de Juan Soto, él te iba ganando en los turnos de grandes ligas, pero en el primer enfrentamiento en el sprint training creo que le ganaste. ¿Qué tan difícil es para, como pitcher, enfrentar a Juan Soto? Bueno, es un gran bateador, tiene una zona, no sé, increíble. Siempre él está esperando los pitchers buenos, como todos los bateadores, pero yo creo que es un bateador que le tienes que estirar todo el tiempo en la zona, porque si no, no hace swing. Pero en los turnos que me agarró en grandes ligas fueron muy cortos, entonces, pero es muy, muy, muy gran bateador y muy orgulloso de tenerlo aquí en el equipo, que ya no nos lo vamos a enfrentar. Oye, Víctor, por último, también muchos niños mexicanos buscan ese sueño de llegar a grandes ligas, son poquitos los que están en este nivel de béisbol. ¿Qué mensaje les das a ellos para, tú que eres una inspiración para todos los niños de México? Bueno, la motivación que yo siempre doy a los niños es que se han disciplinado. La disciplina es lo que va a llevar el día a día al éxito. Yo creo que eso es lo más importante, no nada más en el deporte que les gusta. Yo creo que desde la escuela, desde casa, eso se empieza, la disciplina. Yo siempre digo que presten atención en todo momento cuando una persona les está hablando. Entonces, yo creo que desde ahí empieza lo que uno quiere lograr. Yo creo que eso es lo más importante y el consejo que siempre doy es que sean disciplinados y trabajen duro. ¿Cuál será la canción cuando salgas a la lomita de las responsabilidades que suene ahí en Yankee Stadium? Ah, pues desde luego mi lindo Nayarit, que eso es lo que me representa a mí y toda mi gente de Tufpa, Nayarit, México. Listo. Familia, con las bases llenas, las palabras del mexicano Víctor González. Hermano, pues todo el éxito en esta campaña como mexicano te lo digo. Qué orgullo que estés con los Yankees y te deseamos todo el éxito este año. Muchas gracias.